He conocido un morito que se llama, que se llama el cutamín Y me dice tu vestido, candador, candador, cuento por mí Y me dice tu vestido, candador, candador, cuento por mí Y hay un cutamín, y le digo un cutamín, yo me enamoro, goladano Que si quieres mi amor, de mi amor, me tienes que cantar ¿Vaió, señor? ¿Vaió, señor? ¿Vaió, señor? y 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